Me da ganas de llorar, la paciencia pobrecita Que echó al mundo tanto abrigo, allá por las anilinas Hebra por hebra, día tras día Estirando en el telar, secretos de abuela india La América de memoria, el mujerío eterniza Hebra por hebra, día tras día Tápenme cuando me mueran con una manta tejida Por mis paisanas, no se acaben todavía Angelitas de las guardas Ay, madres mías Ay, madres mías Como no reverenciar prendas con dolor a vidas Perdón, les quiero pedir Porque me las echo encima Nudo por nudo Día tras día Perdón por pagar tan mal Y por aquellos que digan Que pobre mujer no sabe Obrar con sabiduría Tápenme cuando me mueran con una manta tejida Tápenme cuando me mueran con una manta tejida No se acaben todavía Angelitas de las guardas Ay, madres mías 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 Ay, madres mías